Este 6 de julio, celebramos a nivel nacional el Día del Maestro, ese ser excepcional, cuya tarea es no solo guiar a los futuros profesionales del país, sino sobre todo, contribuir a formar buenos seres humanos. Humanizar a los futuros ciudadanos es hoy una tarea urgente, pues no podemos negar que pese al asombroso progreso de la ciencia y la tecnología. La deshumanización es una dolorosa realidad. Entendemos a la deshumanización como la negación de nuestra condición de seres hechos para vivir la felicidad desde el amoroso reconocimiento y aceptación del otro. La deshumanización nos aleja del compromiso con la justicia, que nos acerca a todos, a la igualdad de oportunidades y al disfrute espiritual compartido, convirtiéndonos en seres solitarios, ambiciosos y sin escrúpulos. Frente a la ola deshumanizante, la labor del maestro es abrazar la humanización como bandera, luchando desde las aulas por humanizar a sus estudiantes, siguiendo lo dicho por el gran educador brasileño Paulo Freire. Solo identificamos la humanización con lo que llamamos vocación de los hombres, vocación negada, pero también afirmada en la propia negación, vocación negada en la injusticia, en la explotación, en la opresión, en la violencia de los opresores, pero afirmada en el ansia de libertad, de justicia, de lucha por los oprimidos por la recuperación de su humanidad arrebatada. De la mano con la lucha por la humanización se impone la educación en valores. Carlos Monsiváis, ese polifacético intelectual mexicano, fallecido hace poco, reflexionaba así, sobre la crisis de valores de nuestras sociedades. La crisis de valores tiene que ver en lo básico con el arrasamiento de los intereses colectivos en favor del individuo más atroz. Ante eso, no hay respuestas fáciles. ¿Qué lleva al estudiante de escuelas privadas o públicas a la adopción de valores inaplicables en la realidad? ¿Qué ofrece el ejercicio de la honradez y la honestidad en un medio regido por el capitalismo salvaje? ¿Y qué crédito darle al respeto por la naturaleza en medios guiados por la destrucción ecológica? Humanización de la sociedad, práctica de valores para darle sostenibilidad a la existencia de las colectividades humanas. Son tareas que exigen contar con buenos maestros. Necesitamos pues, maestros que sean capaces de invitarnos a aprender desde las aulas de la vida. Y con la pedagogía del ejemplo, seres mágicos que con el pretexto de incentivarnos a aprender algo, terminan por marcar nuestras vidas, pues nos invitan a construir una mañana llena de niños felices y jóvenes idealistas, un atardecer de adultos realizados y una noche plagada de estrellas para que nuestros viejos de alma encendida puedan suspirar recordando melodías y tejiendo sueños. Desde sus inicios como empresario, César Acuña, fundador y líder de Alianza para el Progreso, asumió el compromiso de trabajar por el Magisterio Peruano. La vocación de César Acuña por elevar el nivel académico de los maestros, a quienes considera el motor del desarrollo, ha permitido que desde Alianza para el Progreso se capacite a miles de docentes en todas las regiones del país, en sintonía con la idea fuerza de que el gran cambio del Perú solo se conseguirá con la educación. Reciban todos los maestros del Perú el homenaje personal de César Acuña Peralta y el saludo institucional de Alianza para el Progreso, en esta fecha tan especial del 6 de julio. En el mes patrio y acercándonos al bicentenario de nuestra independencia, creemos necesario preguntarnos sobre la promesa de la vida peruana, de la que nos habla Jorge Basadre. ¿Cuánto hemos avanzado en construir la patria grande que soñaron quienes forjaron nuestra república? Sin duda, hay muchas tareas pendientes y por eso nos recuerda Basadre que, nada se podrá hacer a fondo si al país no le conmueve la conciencia de sí, sino afirma en esta hora feroz su querer existencial nacional. Por eso, la promesa de la vida peruana ataña a la juventud para que la reviva, a los hombres de estudios en sus distintos campos para que la conviertan en plan, a la opinión pública en su sector consciente para que la convierta en propósito. Alianza para el Progreso es un partido que trabaja día a día para hacer realidad la promesa de la vida peruana. Por eso creemos firmemente en la necesidad de construir un Perú nuevo, desde la justicia social con inversión. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el Perú y les deseamos a todos nuestros compatriotas, felices fiestas patrias.